¿Por qué el sobrepeso? 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 hay que tratar de manejar el peso, siempre, no salir de ahí, y hay diferentes formas sin recupir a las pastillas que son las fenómenas que hoy día. Uno de los, de las técnicas que ha dado algunos resultados, pero todavía tiene su problemita, es el ayuno intermitente. O sea, vieron piezas, solo proteínas, o solo hidratos de carbono, o si, la dieta tiene que ser balanceada. Entonces, ¿qué le digo a un amigo lo siento? Porque yo te lo grabé todos los días. A ver, yo siempre digo, así, toma, las cadenas. ¿Se puede? Bueno, todo lo que me parece. Autocontrolador. Y algunas señoras me dicen, doctor, hasta el agua me importa. No, 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 no. Y algunas, que yo tengo mucha confianza en las cosas que estas antiguas. Y digo, bueno, señora, no está tan corta. Le está, doctor, chan, chan. Y díganle, por favor, alguien se enroja, todos se enrojan, en un paro, en un hospital, había una huelga de hambre, entonces yo estaba ahí, y de ahí yo era la enfermera, por favor, aquí tiene que venir a pesarse, de acuerdo al peso mostrar a la huelga, pero es cierto, dicen, no, no se debe decir, pero dicen, no se lo dicen, claro que la gente lo toma mal, pero tenemos dos años para hablar de eso, sobre eso la ingenuidad de la tercera vida, la insulina tiene un límite de producción, si yo le aumento, más células, a mi cuerpo, mi papá tiene que producir más en cuenta, va a llegar el momento en que le aumento tantas células, que mi papá ya no puede seguir con los células, ya eso es fácil, así se la, no se metabolice, no se debe pasar, durante la pandemia, yo hice este pensamiento, si tenemos un monestroso, dos monestros, un corazón, que está, que está programado, para cierta cantidad de células, si yo le aumento células, sobrecargo mi pulmón, sobrecargo mi pulmón, sobrecargo mi pulmón, sobrecargo mi corazón, cuando vivo una enfermedad, ya que yo estoy sobrecargado, ¿cómo mi organismo va a reaccionar a este tiempo? no sé, porque en general, las enfermedades, no se curan solo por un medicamento, es una falta, es el organismo el que se cura, cuando hay procesos de control, el organismo va a reaccionar y cicatriza, ese fue mi pensamiento, no sé qué dicen ustedes, si tienen otro corazón, porque ya mi corazón, por ejemplo, está aumentando, a 92 por minutos, ya que es más, y no sé si vieron un video, en el WhatsApp, de, yo no había varios, varios doctores, pero uno era el doctor Upilatán, de Brasil, donde tenía una enfermedad, cuando quieren, las personas hacen ejercicio, no hay de todo, un doctor Upilatán, con una tendencia y aparece un tipo que dice todo lo que está haciendo, totalmente fuera del contexto, fuera de lo que está pasando en el mundo, si los animales que tienen una reproducción tan rápida, se mueren antes, y los que tienen un especialista, es como una tortuga, vive 100 años, y se recibe, son testes, cuando uno es atleta, el corazón baja la fuerza, entonces, y cuando uno baja la fuerza, baja el músculo, si ahorra, entonces energía, ahorra el esfuerzo del corazón, y la fuerza, es lo que se llama, la fuerza, la fuerza, si se pide, la diferencia de, y el exenso, que el primero, que el padre será, así como que hay, quizás, esto se llamaba, así como que hay, que ahora se llama, sí, lo que está pasando en la boca, y los tronos, de, por ejemplo, de la enfermedad, de la salud, 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 incluida, la iglesia, y todos, a la salud, de 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 la salud, esto es lo que les decía al principio, la presión normalmente, tiene que estar retirada, por los sensores, y se recuerda, el gasto cardíaco, la resistencia, periférica, y más, básicamente, aquí no está hablando, de boca, habla de gasto cardíaco, ya, se entiende, que el gasto cardíaco, de la onda, entonces, estos dos factores, son los que, son los que, determinan, la presión arterial, no la presión, la presión arterial, pero en última instancia, si tenemos gasto cardíaco, con su vida, lo más importante, para, que haya presión, es resistencia periférica, resistencia periférica, con un cabo, a ver, una pregunta, como ya ha leído, anatomía funcional, ¿cuáles son los vasos, del organismo, que tiene, la capacidad, de, aumentar, y sustituir, los niveles de presión, en general, una característica, una característica, anatomía funcional, acuérdense, de, histología, que tiene músculo, mayor cantidad de músculo, porque, esas son las cárceles, que reciben, la información, de las catecolaminas, la sucotricción, la solidaridad, la solidaridad, muy bien, aquí, nos vamos a quedar, para que, no nos vamos a quedar, gracias, 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 Gracias.